Y las hormonas me dicen, Sofía, déjate ir. Y yo, va, va, va. Va, 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 va. Le contesto, ¿sabes qué? Ya ni te regreses. Yo no puedo creer que te fuiste hasta Israel conmigo embarazada. Yo no sabía que iba a ser madre soltera. Pero ¿sabes qué? No te necesitamos. Vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Oye, mi amor, me tengo que ir a Israel de trabajo. ¿Te importa que se me vaya? Y yo, no, 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 para nada, vete. No tengo problema. Y se fue. Dos semanas, Israel. Y yo un día estaba en mi casa viendo la tele. Y llegan las hormonas. Y me dicen, oye, Sofía, ¿qué haces? Y yo, nada, aquí. Viendo la tele. Y me dicen, oye, ¿y si se alarma es de pedo? Y yo, más o menos, ¿qué tenían en mente? Más o menos. Y me dicen, pues algo pasivo-agresivo. No, que nada más lo confundan. O sea, que no se pasa si hay algo mal en realidad o bien. Que le arruine tantito el viaje. ¿Qué? Y yo, va, 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 va. ¿Va? Entonces, mi esposo me manda un mensaje. Me manda una foto diciendo, mira, ya estoy en Israel. Y yo, ay, qué bonito Israel. Nunca he ido. Ojalá alguien me lleve algún día. Y las hormonas me dicen, no mames, Sofía. Más. ¿Qué fue eso? Y yo, ¿qué? Entonces me manda otra foto. Me dice, mira, aquí es donde crucificaron a Jesús. Y yo, ah, mira. ¿No le sobraron clavos? No es cierto. Te amo. Y así me fui las dos semanas hasta que yo sabía que ya iba a regresar. Que estaba en el aeropuerto. Que tenía 1% de pila. Y me dice, mi amor, ya voy para allá. Me muero de ganas de verte. Y las hormonas me dicen, Sofía. Déjate ir. Y yo, va, va, va. Va, 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 va. Le contesto, ¿sabes qué? Ya ni te regreses. Yo no puedo creer que te fuiste hasta Israel conmigo embarazada. Yo no sabía que iba a ser madre soltera. Pero sabes que no te necesitamos. Vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Y enviar. Y cuando me iba a contestar, se le acaba la pila. 14 horas de vuelo. Llega a la casa. Abre la puerta. Y yo, hola, mi amor. Loca. 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 Loca.